La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro La Familia Musical ¿Qué es lo que es, la Familia Musical? Estamos aquí, Sabino Un abrazo a la Familia Musical Que es lo que es, mi gente Este es el show de La Familia TV Suscríbete, activa la campanita Dale me gusta, comenten Es importante que le den me gusta Y que comenten para que así sean parte de nuestra comunidad Y nosotros seguir creciendo como canal de YouTube También síganos en Instagram En Facebook También estamos trabajando en Facebook De La Familia TV Y mi Facebook Mi fanpage ya Porque se convirtió en una fanpage Angel y Saldo Así que ya ustedes saben La gente que están viendo el en vivo Compartan Y estamos activos Tenemos una invitada hoy aquí Allá Ella pertenece a grupos de baile A grupos de actuación También a Cetitoker Y se está convirtiendo en una influencer De aquí, de nuestro pueblo Incluso hasta le piden fotos Y de todo Vamos a ir con la Suje ¿Qué es lo que es Suje? Me gustaría hacer una colaboración con la Suje Hola ¿Qué es lo que es Lidia? Te faltó cantante Porque soy cantante Cantante también Cantante Está grabando un disco Están produciendo un disco Con Ritter Festlayer Claro, ya tú sabes Si usted quiere va aquí a esa carrera A nivel monetario No, no A nivel de micrófono quizás ¿Por qué micrófono? Tranquilo, déjalo ahí No te va a gustar saber Lidia, déjate Déjate su loquera Lidia Vamos a respetar Vamos a respetar A los invitados Bueno, es que se fue Es que se fue por la oficina Tú no fui yo Tú lo conociste Tú lo hubieras conocido Ayer en el Junte, no Ah, pero que Que ustedes estén pensando Otra vaina Son un problema de ustedes Yo no sé de eso ¿Y cuál es la emoción de ustedes? Yo no te emocionaba Yo dije algo ¿Qué es lo que está empezando a trabajar? Lidia, cállese, hermano ¿Qué es lo que more? ¿Qué es lo que more? Tranquilo ¿Eh? ¿Está asustada? Ay, hombre Habla, habla, habla ¿Qué es lo que estoy aquí? Ah, que es la primera vez Que tú haces una entrevista Primera vez Suge Cuando yo te conocí Tú estabas ¿Cuándo tú me conociste? Tú estabas más chamaquita Cuando yo te conocí Tú estabas más bichita Me acuerdo yo Estoy loco todavía Y parece que hace un tiempo Porque ya te veo más grande Estaba más grande de muchos sitios Espera, te faltó algo Modelo también Modelo, altita Ok, da lo que tú eres Modelo, altita Vamos a resumirlo No, no Todóloga 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 A nivel de arte Ya sé de todo Pero yo te conocí a ti Tú estabas más chamaquita Eh, más bichita Te conocí Tú bailabas Y ese tipo de cosas ¿Cómo inicia En ti Esa pasión por el baile? Desde chiquita En verdad Desde chiquita Desde que era una niña Sí ¿Quién te dijo bailar? Nadie Yo que hice O sea, yo había Cuando yo vivía en Santo Domingo Yo estaba en un curso de ballet Pero duré como un mes Ok Entonces viene para acá Para San Francisco ¿Tú no eres de Aquina? Como quien dice sí Porque ya como ¿Dónde tú naciste? Sí y no Aquí Ok Me crié allá en Santo Domingo En Santo Domingo ¿Y de ahí viniste grandecita para acá? Sí No, no tan grande ¿Qué barrio de allá? ¿Qué barrio? ¿En qué barrio? Dice En Herrera En Herrera Ok Por ahí el live Y esa gente Sí Ya Entonces Incursiona en el baile De la mano del profesor Wilson Wilson Hernández Lulo Conocido como Lulo El viajero Ahora lo conocen mucho por el viajero Entonces El viajero arrogante Entonces Incursiona en ese escolar de baile Muy conocida Y aprende eso de baile Y lo coge como pasión Claro Realmente sí La que me llevó fue O sea, la academia La que me llevó fue Marcel Marcel ¿Tú conociste a Lulo por ella? Sí O sea, yo tenía Cuando eso Bailaban los artistas Tú sabes Los muchachos y eso El primo mío Y yo iba para el estadio Y eso No bailaba mucho Porque tú sabes Que uno siempre Tímido 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 Sí Y aquí estamos Y ahí Ahí le dices Entonces Aprendiste a bailar Y te pusieron ahí Estamos aprendiendo Y ya tú haces una coreografía De ahí Una En la comparsa Son varias coreografías Muchas En la comparsa Ha bailado con muchos artistas Ha salido en muchos videos Más o menos Más o menos Ese tipo de cosas O sea, que tú te has destacado En el área del baile Heavy Sí Entonces llega Ahora en la actuación Llega esta nueva Llega esta nueva tecnología Que le dice En T-Toker Y ahí también te va desarrollando En la actuación ¿Me entiendes? ¿Cómo tú Cómo tú incursionas En la actuación? ¿Cómo le dicen? Usted puede salir aquí En esta serie Y actuar Es que eso Nosotros comenzamos Dendecero Como quien dice todito A ella Hermano mío Y en el huevo Pues bien Que nosotros Comenzamos Dendecero O sea Eso fue aburrido En verdad Güey Pero vamos a hacer esto Y esto Y esto Vamos a grabar Ya tú sabes Que ustedes pueden Ser youtubers Como Dance TV Y eso era la calidad Ya tú sabes Bajita Y uno mirando La cámara Y riendo O sea Al principio Yo me reía Sí Eso al principio Al principio Yo me reía Pero ahora no Yo iba a estar miquillo Güey Loca no te reía Loca No te reía Estamos actuando Dime Antes se grababan Pila de toma En verdad Muchísima Es un desastre Ahora es más Ahora no Ahora fluye más Y terminamos de grabar De una vez Sorry por hoy Nada No está bien No le pare Estamos aquí Como quiera Ya recibiendo Entonces Eh Está en la actuación Qué cosas Qué cosas te han gustado De estos Qué te gusta más Que hay bailes Todo 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 Te gusta más Que hay bailes El qué La actuación No es que no van a comparar Una cosa con la otra La pregunta es Qué es lo que más a ti te gusta De todo lo que tú haces Es que el baile O sea Eso es lo que yo más El baile de tu pasión O sea El baile Qué te deja más dinero Qué te deja más dinero Esa es la pregunta Qué te deja más dinero Hasta yo quiero saber Yo no sé Yo no sé Cuál te deja más dinero De los dos Suje No me vas a dar sueño El baile De todo Qué es lo que más dinero Te deja No porque ella Está facturando Ella está facturando De esas dos Tú estás facturando De algo más No no De todo Qué es lo que más dinero Te deja O de qué tú más te beneficias Se fue lejos Ah pues yo me voy a ir para allá Porque yo no estoy facturando Ni uno No Cállelo Cállelo No señores Voy a bailar yo No 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 Va a subir video también Ahí voy a subir Globes Mi hermano Pero que ella Ella gana Sin tener que monetizar Es la de sociedad Ella está Ella está Ella está en un equipo Yo estoy Por eso O sea cuando tú Eso como por ejemplo Ahí está la familia Maflo Que estábamos ayer En el junto de De la familia Maflo En el parque En el parque Duarte Muy duro Allá estaba su También le pidieron su foto Ay yo me sorprendí Ella está en un grupo Yo me sorprendí Yo pensaba que a mí no me van a pedir Ni la primera foto Ni a ella le piden foto Más respeto Le pidieron una Le pidieron A mí me dijeron Entre comillas A mí me dijeron Que el Goyito Sexy La estaba pidiendo mejor Dice que ven Tienes una foto conmigo Ey 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 Ajá El Goyito Sexy Love you Esto lo va a dudar Ey ey Está caqueado Está caqueado El Goyito Mira estábamos hablando De su ahorita El Goyito Le piden su foto Es verdad Pero a ver si se desespera Porque como le dije Él es un muchacho especial Es especial no Ese se lo llevó todo Es especial Es especial Yo he llegado en el sitio Con el Goyito Y el Goyito le hacen su pan Para real Pero ella a veces se desespera Entonces El Goyito baila más que yo Y esto Sí Y mueve más la barriga Te dio para el Goyito Tiempo Que lo caqueaste Ahí Tiene contigo Tiene Ahora Coge ese coge Y qué demás Mejor dir Cuánto es Cuánto es Cuánto es Cuánto es Cuánto es Cuánto es Cuánto que se ha facturado Ahí en la vaina De la vaina Ay pero tú Como que sabes mucho Ahora Yo quiero ir para allá Ahora te lo mandan Detrás acá Es que está quedado Con un canal de YouTube Ahí casi es que yo no yo no vamos a dar la comida en los restaurantes yo quiero facturar ponte a bailar en vídeos musicales entonces tú tú estás también haciendo un canal nuevo de youtube yo tengo mi canal lo que pasa que no voy a que tú vas en ese canal yo voy a subir esto en verdad yo tengo mi tiktok así subo esto en verdad no tú te disto tú estás red y lo único que no no o sea eso me di me han dicho cuando seguidores tú tienes que yo tengo 21.1 21 mil 100 seguidores no estás jevito subo mucha coreografía ese tipo de cosas original es contenido original es contenido ahorita 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 tú sabes el infan también tú haces el infan sí búsquenme en olifan que me van a aparecer voy a aparecer yo tiene el gancho la pregunta es la pregunta es si son vídeos tuyos originales bailando y eso que te han hecho virales mira déjame explicar hay hay una cosa en tiktok que tú subes vídeos de otra gente y te puedes pegar con eso y como yo voy a subir vídeos de otra gente pero por eso que te digo por eso que te digo tú no me quieres pedir fotos si no me conocen y si yo no subo vídeos de ella tú como intentas venir para acá claro mira entonces también aparte de eso tú estás cantando te vimos ahorita el otro día subiste unos vídeos dedicación de una música que lo que con eso ay 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 déjame arreglarme diablo pones tu flor déjame arreglarme realmente la música es tu pasión sí es que es loco más que el baile a mí me gusta mucho no espérate espérate cuál es la pasión tuya de los dos el baile aunque no sepa bailar pero entonces la música que lo que como te suje a ti la musa de hacer música mira diablo si yo lo si yo lo pudiera poner así de una vez o sea por lo que yo para buscar ese vídeo bobo tengo un vídeo cantando yo creo que yo tenía déjame ver si seis años es que yo me creía artista desde pequeño tú eres artista ya tú eres artista cantante y no te rías neto flow mínimo neto flow artista, comediantes no 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 la paloma es de tigre parece que yo me escuro comer eh parece que yo me escuro comer tiene que votar por neto flow tú vas a votar por neto flow ay yo no puedo hablar mucho yo ni voto basura ¿qué? yo ni voto basura o que voy a votar no no hay que votar por nada señores tienen que apoyar una cosa suje entonces esta es tu primera canción no yo tenía no sé si tú conoces de fórmula sí él y yo no 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 habíamos grabado eso es una persona por ahí no sé habíamos grabado una música pero yo no salí en esa música o sea yo no salí yo salí en mi voz parte ajá pero no salí en el vídeo musical porque era menor o sea soy menor todavía tú sabes soy menor atención soy menor señores ok que tú qué se devolvió para atrás el líder de reversa ¿qué edad tú tienes? ay ustedes como que quieren saber mucho ella tiene 17 años no ustedes quieren 17 ¿qué edad carajo de 17? 16 16 17 tú tienes 16 bueno pues todos los dijera espérate ustedes te quieren saber demasiado con el amplio junio 16 dale ahí amiguito espérate mío es ya tú te metiste para el medio dijiste que era menor ¿cuántos años tú tienes? 16 16 años 16 años tú tienes sí amiguitos 16 años ok ¿y por qué tú te rías? ¿por qué tú te quedas? ¿cuál es miedo? ¿cuál es miedo? porque ustedes quieren saber demasiado la gente no puede saber demasiado fue idea de que la fuiste buscando fui yo oye no tranquila ella está con el consentimiento tu mamá está viendo el programa ok tranquila oye pero como quiera así yo no lo voy a estar viendo eso va a salir yo lo voy a ver ella es influencia de las redes lo que te estoy diciendo que pues cuidado con lo que tú sabes porque la pongo no ya para acá viene la tukiti mami estoy aquí en televisión no pues yo soy la tukiti una niña no sí tú tienes que 13 años ah pues ya tú sabes no le saliste con un vaina la tukiti tampoco dime dime o porque tú sabes dime digo yo porque es lo mismo entonces entonces la música le estás metiendo la música estás pensando en ser pila de música sí en verdad sí ¿eh? sí ¿qué tú piensas de de tortitas de aquí que no han podido progresar no iban a progresar el tiempo de ellos llegará en verdad ¿por qué tú no saliste en el disco de la leche con Rida y Filu? eso te lo dejo de tarea es que yo no sé es mentira no porque había muchos ya había muchas personas ellos te invitaron sí había muchas personas adentro ya entonces ¿y por qué te sacaron si te invitaron? ¿cómo van a sacar? ¿por qué te invitaron? ¿ellos te invitaron? no yo pensé que tú yo estaba pero en video musical ok pero no cantando tú saliste en el video obviamente por vía de de la escuela tuya de baile no por los muchachos porque ve tío San lo conozco Rida y Filu también Lulo o sea Wilson los tres o sea los tres salieron el menor de R también lo conozco de Vista no lo conozco hoy que tan entonces háblame de las proyecciones tuyas de futuro ¿qué tú piensas hacer con tu vida y con tu carrera en la situación en la música y TikTok y todo de todo hey como de todo sabes tú después después de los 18 quieres sacar no estamos hablando de la música de ella quiere todo no claro ella quiere ser influencer no pero que nadie está hablando de los fans está hablando del proyecto de los proyectos nadie está hablando ella quiere ser influencer y que la conozcan en República Dominicana ella está andando a conocer pero yo digo en el país completo en el país completo eso es unos hay a la ventana de gente en diferentes sitios entonces tú quieres hacer de todo música y vaina pero tú tienes que enfócate en una sola cosa porque tú no puedes Raba Alejandro es bailarín y cantante y ya entonces tú quieres ser Raba Alejandro punto dos cero versión femenina bailar y cantar es que yo soy autora también y soy modelo también es Bad Bunny lo que tú quieres ser y conmediante también y conmediante entonces no sé en verdad voy a tener yo que cortarme tener dos vidas tú te proyeccionas así tú te ves así como una artista por ejemplo como la P.V. si esa mujer así Jailene ¿por qué no te ríes? ¿con quién tú quieres ganar con Manny? no 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 como Rosalía tú te ves Rosalía sí Rosalía y admiro Pila a la perversa o sea me gusta porque ella trabaja en verdad trabaja mucho en verdad ajá ¿qué tú piensas de Jailene? ¿cuál sabe más bacana de Jailene en la perversa? ¿y por qué tú me preguntas eso? la dos Jailene que tiene los cuartos oye es que nadie está hablando de dinero en verdad la perversa trabaja pila por su cuarto en verdad la perversa anda por ahí llamando a discoteca porque un hijo de anual la perversa no descansa nada ¿por qué gracias a Dios que lo escucho? ¿cártita te gusta? a nivel de música a nivel de música ajá ¿cuál es tu inspiración? babacita inspiración ajá es que yo no tengo yo creo ¿cómo? ¿cómo tú no tienes inspiración? ¿cómo que tú no tienes inspiración? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién que tú más te escuchas? yo yo escucho a Noel J. G. Werner me gusta muchísimo su música en verdad se te inventa besito bebé ay ella me invitó el miércoles yo le dije que yo soy burrísima ahorita me descederan yo le dije que yo soy burrísima ahorita me descedera yo no conozco a nadie yo creo que hasta ella ah, pero espérate di que di que ¿qué edad tú tienes? no, no, no pasa bueno muchachos ya están emprendiendo en las redes dime ya, no se me olvidó lo que yo estaba hablando Yo estaba hablando No, de verdad que yo estaba hablando Sí, pero yo estaba hablando algo No, ya yo terminé de decir Yo dije Me gusta Faye también ¿Cuál es el papel tuyo que más se ha destacado A nivel de Red? ¿El papel? ¿Tú sabes? ¿De la actuación? No, yo no sé, ajá, de la actuación Ah, la quita amarillo ¿Cómo así? Sí, ahora me dicen quita amarillo Yo, señores, eso es un papel Pero en el papel tu quita amarillo Que yo le quito un marillo a Gultania Ok, entonces ese papel Esa serie se vio muchísimo Sí, se ha visto en verdad Sí, o sea, antes Le hicimos, la verdad Ese fue el primero Que llegó mucho, o sea, llegó A mucha vista y eso Y ahora le estamos haciendo segunda parte Y eso ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿De qué? ¿Colaborar a nivel de eso? De ese flow O sea ¿Te gustaría colaborar con, por ejemplo Ahí están los más flow Ahí están la gente de La gente de la familia Catillo Catillo Hola, que lo vi ayer Es que estamos ahí, estamos cerca Sí, pero tú estás colaborando con toda esa gente Sí ¿Fuera de eso de ahí? Fuera de eso ¿Te gustaría colaborar con...? ¿Cuál le pagas más? ¿Cuál le pagas más? Una cosa Es que ya en la música También te gustaría grabar No, ese muchacho tengo No, ya Yo estaba así También Pero, pero Háblame ¿De qué género? ¿Género de ahora? No, es que tú estás grabando ¿Qué dico tú hiciste? ¿Un dembow? Un dembow O ya ¿Tú no estás haciendo balada? Mi amor, pero yo hago ¿Eh? Iba a hacer una Con risa y lo que pasa ¿Una balada? No dio tiempo Para que te claro No, tú eres loco Te quiero yo Y tú a mí Es lo que la gente dijera No, es que ellos quieren ver demasiado En verdad No se pueden estar yendo demasiado Estar ocho ochenta No puede ¿Con quién me gustaría Grabar una música? ¿De qué te gustaría colaborar así De la música Con la P.B. Un día Con Toquicha Con Con Rosmaria Una vaina así Ay, con Rosmaria ¿Con quién más? ¿Te gusta? Con los Angie Masflop ¿Con quién te gustaría Me gustaría en verdad Con los Angie Masflop ¿Tú la tienes seca? ¿Por qué tú no te tiras? Ella me dijo Ella me dijo Yo creo que el domingo Vamos a salir ¿Para dónde? Que se yo, no sé ¿Con quién vas a salir? Ay, pero mi loco ¿Ustedes le gustan diario? Soy a Madonna Sí, vamos a salir A comer pizza Que no sé todavía Eso fue ahorita que me dijeron A Madonna a comer pizza ¿Quién te dijo? La hija de Wilson Ashley Que va a ella Que vamos a salir Sí, sí, porque Tenemos mucho así Como que no ¿Sabes? Y entonces ¿Qué pasó? Habla Así que Habla Pues haga la pregunta Líder No tenemos más preguntas ¿Y tú? Iba a ser algo venenoso Yo Y tú ¿Y el novio? No hay Estaba esperando señores Que me hicieran esa pregunta La menora no tiene novio Exacto Dale ahí No 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 Mami Tú me vas a dejar tener novio Por eso que pasan En los comentarios Por eso que pasan los sucesos Estamos activos Suscríbanse Estiven la campanita Dele me gusta Gracias a la Suje Por estar con nosotros hoy aquí Conocer un poquito de ella Cuando ella habló un poquito más Entonces la vamos a traer de nuevo Sí, es que no habla Y ese tipo de cosas Porque ella no habla mucho Pero Así que ya ustedes saben A peticiones de ustedes Que la pidieron Aquí estuvo ella La Suje Vayan a seguirla A TikTok A Instagram Y YouTube Si van apoyando la carrera De esta niña Que prontamente Pues una figura Bien interesante En nuestro pueblo Así que ya ustedes saben Gracias Suje Me debo la carrera Vamos allá Me debo la carrera Chao Vámonos Ya pa chao Ya pa chao Me debo la carrera Chao Chao